¡Muy buenas claneros! Bienvenidos a Revisión de Aldea 58 Ayuntamiento 7 Hoy vamos a ver cuántas personas se han apuntado porque ha sido una bestialidad Estoy bajando por aquí, por todos los formularios, por ahora 400, 500, 600, 628 personas, ¡increíble! Recordad que durante 90 minutos voy a revisar todas las aldeas que me dé tiempo y para llegar a las últimas letras del abecedario me voy a ir saltando gente, ¿vale? Me voy a ir saltando claneros, esto quiere decir que puede que te toque o puede que no, ¿vale? Espero que todos lo hayan entendido y empecemos Revisión de Aldea Ayuntamiento 7 Recordad que lo hacemos por orden alfabético y primero le tocan a los signos, números, estrellitas, cositas raras de esas, ¿vale? Así que venga, empecemos Le toca PP11763 Está en el clan y, bueno, Idris o algo así Le toca a PP porque tiene 3 barra baja a cada lado Voy a poner el código que es lo mejor que se puede hacer realmente y vamos a ver una revisión de aldea fabulosa porque la verdad es que va a ir a tope esta revisión de aldea Voy a intentar revisar a todos los que pueda Bien, aquí está y bien aquí, como veis, tiene en vez de 3, perdón, 2 a cada lado Vamos a visitarlo, 2003 copas y venga Ayuntamiento 7, lo tiene fuera, estupendo Y veamos, Castillo Scrum, vale, lo tiene un poco ladeado pero tiene el almacén del isi oscuro en el centro Eso está perfecto, esa es la estrategia buena Y ahora es mejor todavía porque es muy, muy difícil llegar al centro, ¿vale? Es bastante difícil Y aparte ya no hay rayos, así que no hemos salvado de un montón de cosas Bien, veo que está atacando con Globo y Esbirro, buena estrategia Tienes que subir tu rey, ¿eh? Tienes que subir tu rey al mínimo al 5, ¿vale? Antes de subir el ayuntamiento, bueno, mínimo Es que lo máximo es al 5 en Ayuntamiento 7 Bueno, lleva bastante bien Tienes que mejorar muralla todavía Tienes que mejorar, ¿qué más? Más cuarteles, etcétera Pero bueno, hablemos del diseño El diseño es un buen diseño Me gusta el centro, con las dos antiaéreas a cada lado Una pasada ¿Y qué más? Torres de arquera, buena posición Morteros en triángulos también, también Los teslas, trampas, trampas, teslas aquí son una pasada A ver, ¿qué me has puesto? Me has puesto Los teslas están en la muralla A ver, un momento, en la muralla Nivel 5 de los lados Muy, muy bien Me gusta mucho que los teslas estén protegidos Las bombas gigantes al lado de los cuarteles Cuarteles, bombas gigantes Ah, vale, en esta posición Vale, no me llega a gustar mucho eso, eh Pero bueno Solo saco el Ayuntamiento y meto el caldero de hechizo Vale, pues entonces Te aconsejo una cosilla Según lo que me acabas de decir Tiene una base híbrida Te aconsejo, Pepe Poner una base a Farming Realmente a Farming Donde tu caldero de hechizo no esté en el centro Y tengas un edificio más Más importante en el centro, ¿vale? Como podría ser otro mortero más Podríamos Es que directamente yo movería mortero por caldero de hechizo Así te lo digo Porque el mortero Este está en primera línea de ataque Y con una simple Bueno, un gigante Y una simple arquera así Te destroza ya un mortero Entonces Yo para empezar lo cambiaría por el caldero de hechizo, ¿vale? Por aquí Trampas con muelle O por esta zona Y después El conjunto de explosivos que lo tengas fuera Tienes que mover uno mínimo A esta posición, ¿vale? Así que Pepe Pasemos al siguiente Le toca a Irving en el clan Fan and Furious Voy a poner el código VU9RLPL Ahí vamos Bien, Fan and Furious Y aquí está Irving Bueno, uno Irving Nivel 68 1947 copas Ayuntamiento 7 Lo tiene en el centro Primer fallo No vayas a copas ¿Vale? Puedes ir Perdón, bueno Puedes ir a copas Claro que sí Pero no con el ayuntamiento dentro Fíjate, clanero Que yo subía 4.000 copas Ahora estoy en casi 4.200 Y tengo mi ayuntamiento fuera ¿Vale? En Clash of Clans De verdad Te lo digo Te lo digo como consejo Es un juego Que ahora mismo Es muy, muy difícil Defender Es muy, muy difícil Entonces Fíjate como a ti te han hecho un 100% En Ayuntamiento 10 No pasa esto Pero mínimo te hacen una estrella Te hacen dos estrellas Tres estrellas Es dificultoso Pero una estrella Te la hacen seguro ¿Vale? Entonces Entonces hay que tener Hay que tener cuidado Con eso ¿Vale Irving? Así que bueno Vamos a pasar al siguiente jugador De todas maneras Irving Yo te recomiendo poner Una base Una base farming ¿Vale? Así que venga Siguiente Le toca a Diego En el clan Down Ealing A ver Down Ealing Así A ver cuántos hay Bueno pues parece que hay Unos cuantos Pero no Solo hay uno Realmente Y vamos a ver Diego Pues Pues bueno Pues vamos a ver Si lo encontramos Vale Parece que no está en su clan Vamos a ir hacia arriba No Diego Diego ¿Dónde andas tío? Nada Lo siento Venga pasamos al siguiente Está en el clan Cádiz Bueno Cádiz Cádiz A ver Cádiz Cádiz Está en Andalucía Por si alguien No lo sabe Y bueno El José Lillo A ver Este clan es Bien Coincide el código El José Lillo Aquí está Nivel 51 Casi 1500 copas Y veamos Ayuntamiento 7 Lo tiene ahí fuera Es un buen diseño De aldea De hecho Lo hemos atacado En prueba A tu aldea De esta semana Me gusta mucho este diseño Me gusta muchísimo Castillo del clan Rey Mortero Aquí en el almacén Del Isidro Oscuro Está bastante guapo Lo único que De hecho Bueno Este diseño Lo subí yo a Youtube Ahora que lo pienso Es un buen diseño No tengo mucho que decirte José Lillo Venga Pasamos al siguiente Le toca Adria Con unos símbolos A los lados De mayor que Menor que Y está en el clan Ghost Team Así que Vamos a poner el código Claneros A ver Bien ahora El código es LP LP VVV9O Y aquí lo tenemos Adria Nivel 57 1749 Copas Y vamos a ver Ayuntamiento 7 Lo tiene en el centro Lo primero No No vaya a copas No es necesario Sabes Ya por ejemplo Tu récord es 1800 Si quieres llega a Liga de Cristal Y te pones ya una base Farming De todas maneras Con una base Farming También puedes llegar a Liga de Cristal Vale Adria Es un diseño a copas Según lo que tú me has dicho aquí Ah no Me pones diseño farming Pues es un diseño a copas Vale Me dicen Los teslas están al lado del recolector Y la mina arriba a la derecha Ah bueno Pues Adria Creo que tienes un severo problema Esto es una base A copas Vale Te comento por qué Porque primero Los almacenes están en primera línea de ataque Tal y como ves Vale Las copas Que son el ayuntamiento Están en el centro Estás protegiendo las copas A la perfección Porque es que además Fíjate como tienen las torres de magos Como tienen los morteros Como tiene el rey Donde tiene el almacén El isil oscuro Esto es una base a copas Si quieres ponerte una base farming Pues simplemente Mírate la descripción de este vídeo Vale Venga Pasemos al siguiente El rubio El rubio con dos puntos a los lados De true Es el clan Creo que hay muchos clanes Así que voy a poner el código P C Yriega Q Q R C U Ahí vamos Ahí vamos De true El rubio Vamos a ver el rubio Aquí está Es el líder Te mando saludos Y eres nivel 63 Vamos a ver una cosita Ayuntamiento 7 Yo lo pondría directamente en la esquina Vale Aquí se pueden pensar Que es un poco troll Vale Todos los almacenes en el centro Aunque me gusta que estén en esta posición Ya que no hay rayos Actualmente Vale No sé si en un futuro No creo que lo quiten en un futuro Pero bueno El tema está en que Los almacenes están muy muy protegidos Realmente por toda la defensa Aunque claro Una vez que ya llegan al centro Se los cargan todos Pero bueno Gigantes Gol Bueno no creo que te ataquen con goles Gigantes Irán dando la vuelta Mientras que Las arqueras se quedan por aquí Destrozándolo Entonces No me llega a gustar mucho Mucho la base Vale Clanero me llega a gustar mucho Porque los gigantes Empiezan a dar la vuelta Empiezan a tanquear Las arqueras se quedan por aquí Disparando Mientras los gigantes Van por aquí O van por aquí Es un consejo que te doy Vale Yo prefiero tener Los almacenes más dispersados Porque los tienen realmente Todos en el centro Pero están divididos por murallas Lo tienes como regular No lo tienes mal Pero tampoco lo tienes bien Venga Siguiente Le toca a Nachete Con varios puntos a los lados Este es el clan By C o C A ver Perfecto Solo hay dos clanes Vamos a ver El código es PUL Este es Nachete Colíder Nivel 53 Con 1327 copas Bastante bien Así que venga Vamos a revisar La base Ayuntamiento 7 Todo lo vamos a hacer En el centro Ya no te pueden hacer La del raya Así que no te voy a dar ese consejo Veamos Ayuntamiento Por lo donde está el tronco Vale Después Las defensas aéreas Están en una buena posición El controlador aéreo Si lo tienes ahí Por lo menos Por lo mirando hacia adentro ¿Vale? Porque hacia afuera No creo que haga nada O Hazle un hueco Dentro de la base Abre un poco la muralla No sé Haga algo ¿Vale? Podrías mover un trozo Mira Con el trozo que tienes aquí Podrías mover todo esto Un cuadrito hacia abajo ¿Vale? Todo esta zona Y podrías poner el controlador aéreo Aquí en el centro Bueno, en el centro Dentro ¿Vale? Me gusta más esta base Que la anterior ¿Vale? Los morteros están bastante bien Las defensas aéreas Están bien También Y poco más que decirte En HT Poco más que decirte Estos edificios Deberías pegarlos a la muralla ¿Vale? Los campamentos Y el rey Ponlo por favor Por aquí Por una zona que defienda algo Ahí está muy muy mal Muy muy mal De verdad En HT Venga Pasemos al siguiente Le toca a Antonio En el clan Lante Clan Lante A ver Muy bien Hay tres clanes Son solo Los suyos Y veamos 9LX Este no es ¿Qué ha basado? No, perdón P9 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 Aquí está Perfecto Y vamos a buscar a Antonio Que no hemos empezado Con la A todavía Es simplemente Que tiene un arroba Delante de su nombre ¿Vale? Ayuntamiento 7 Me vuelve a Me vuelven a decir Que va a copas Perfecto Y vamos a ver los Tesla Me dice Tesla Al lado de los cañoles De abajo Nivel 2 Solo queda un nivel Para tenerlo al máximo Estupendo Antonio Los demás bombas niveles Máximos Están entre las minas Y los campamentos ¿Vale? Pues te aconsejo Poner todo Dentro de la base ¿Vale? Intenta poner Las bombas Y los Bueno Y las minas Dentro de la base ¿Vale? Intenta Pues bueno Si me estás diciendo Que los Tesla Están aquí Y los conjuntos De explosivos Están aquí Pues intenta Ponerlos por dentro De la base Por ejemplo Aquí tiene un hueco En la chaza De constructores Para poner Dos trampas Con muelle Y ¿Qué más posiciones? Por aquí también Porque si tienen Los Tesla Los Tesla Al lado de los cañones ¿Vale? Al lado de los cañones Son aquí abajo Entonces Por aquí puedes poner Un montón de trampas Con muelle O conjuntos de explosivos Pero siempre intenta Tenerlo todo Dentro de la base ¿Vale? Antonio El diseño Es un buen diseño Ten cuidado Con los dos morteros juntos Porque se juntan Por la esquina Si te tiran dos rayos En esta posición Te hacen pedazos Los dos morteros ¿Vale? ¿Y qué más? El controlador aéreo Está ahí abajo Que no sirve para nada Donde lo tienes Deberías de ponerlo Por lo menos En esta zona Sacar un conjunto De explosivos fuera O algo Y Antonio Poco más que decirte Porque el diseño Está bastante bien Para ir a copas Venga Pasemos al siguiente Matías A ver Matías Voy a poner el código Está en el clan Cruce Argentino P-R-P-R-0-G-0-R-G-J No os preocupéis Claneros Que estoy poniendo una O Como todos veis Porque Supercell No distingue Entre O y 0 ¿Vale? Tú pones una O Y es lo mismo que un 0 Pones un 0 Y es lo mismo que una O A ver Matías Matías Uy Creí que era este Porque es lo mismo Pero Matiduri Vale Matías parece que no está El mismo que este No sé si será este Que se ha cambiado el nombre Con tres asteriscos A cada lado Pero Matías No está Una pena Realmente Bueno Pues pasamos al siguiente Le toca a Mateo Con dos pluses A los lados En el clan Elysium Elysium Que guapa estaba esa peli A mi la verdad Es que me gustó bastante Y nada Vamos a poner el código Y es el código PG V 0 Ahora un 8 Q V 0 V ¿Vamos? Nada Que no hemos confundido Q V Q V 0 Voy a ponerlo de nuevo A ver que ha pasado No sé si se ha disuelto el clan No sé lo que ha pasado La verdad es que El formulario Lleva ya tiempo Tiempo Mucho tiempo Me lo dejó de los primeros El mismo viernes Y bueno Voy a ver si 0 8 Creo que El este es muy largo El código Q V O V A ver No Lo siento Pasamos al siguiente Rolón Con uno Mayor que a los lados Unos signos Está en Paraguay Pero bueno Voy a poner el código 92 RJ RJ J 0 A ver Vale Aquí está 40 y un miembro Vamos a ver Rolón 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 Rolondeando A ver Rolón parece que no está Es igual que este Que es Solrack Pero que pone Rolón Pero que pone Rolón A ver Fernando Alejandro G Rolón Nada Qué pena Qué pena Nada Pues nada Pasamos al siguiente Le toca a José En el clan Chaos Theory Un momento Que os quiero poner el código Es P 98 Yriega L L Yriega 8 C Ahí vamos Ahí vamos Chaos Theory Y se llama José Con unos Bueno Unas puntitas Y algo a los lados Aquí está José Nivel 57 1291 Copas Prácticamente Casi 1300 Bastante bien José Y venga Vamos a seguir A ver Ayuntamiento 7 Lo tiene fuera Es un diseño Muy muy abierto Y la verdad es que Eso a mí me mola Y bueno En el centro Uff Qué potencia Las dos torres de magos Juntas Los morteros en triángulo El rey abajo El controlador aéreo Ahí Muy muy guapo Además tiene muchas zonas abiertas Bueno Tiene zonas Donde pues El enemigo puede creer Que hay conjuntos de explosivos Ternas Pero es que aparte Tiene dentro también Paratrampas con muelle Esta base es tremendísima Es tremendísima Realmente Me encanta De hecho Le voy a echar hasta una foto José Es una base Muy muy buena Venga Siguiente Le toca a Sergio Con unos rayacos A los lados En el clan Eternal Bueno Dynasty El tema está Es que parece que se ha puesto De moda Esto de poner Como Como símbolos A los lados De los nombres Yo le voy a poner A mí unos corazoncitos Así de marica No hombre Broma Es broma Algo haremos No El que está guapo El que me gusta mucho El de los símbolos A los lados Es el de Alex Que es el mejor De Japón Que lo atacamos El domingo pasado Ese está guapísimo Los símbolos esos Son una pasada Y estoy aquí hablando Y no sé Qué código poner Y ese Ese símbolo Me gustan mucho Me gustan bastante A ver Sergio Aquí está Sergio Con los rayacos A los lados Uy no tiene liga Qué raro Que no tenga liga Sergi Hay que atacar Hay que atacar a muerte Bueno veamos Todos los almacenes En el centro Algo que personalmente No me gusta La torre de magos Está aquí Pero es una torre de magos Trampa Aquí puede tener Un montón de conjuntos De explosivos Bueno un montón Un conjunto de explosivos Más bombas pequeñas O todos Trampas con muelle Trampas con muelle Aquí las seis trampas Bueno seis no tienen Pero todas las trampas Con muelle Estaría aquí Fabuloso Y te imaginas Gigante Te lanzan diez gigantes Ya no hay gigantes Ala fuera partida Increíble Estaría guapísimo Bueno veamos Un diseño bueno Para tener el ayuntamiento Ahí lo tienes fuera Después los campamentos Bueno los tienes en la esquina Ni me va ni me viene Pero yo los pondría Pegados a la muralla Y después veo que por aquí Tienes que tener otro conjunto De explosivos Aquí otro tela o algo Está bastante guapa Es una base troleo Lo único que el ayuntamiento Aquí no sirve Así que saque el ayun Mete castillo el clan O mete el rey Vale en esta posición Venga pasemos al siguiente Empezamos ya con la A Le toca a Abraham En el clan Plaga Tox Increíble A ver Plaga Tox A ver Vale Solen clan Perfecto Abraham donde andas Nivel 57 1317 copas Ayuntamiento 7 Lo tiene fuera Es un buen diseño No me gustan Los diseños Que no tienen El controlador dentro Pero bueno ¿Podrías poner el controlador dentro? Veamos Sí Sí lo podrías poner Porque veo que tienes un cuartel Un cuartel oscuro Ahí que no sirve para nada Y ya tienes todos los edificios Tienes tu Ay no Pero ahí falta 1, 2, 3 Te falta ahí como un Una cosa Te falta Te falta Te falta No hombre No te falta nada Saca el controlador Perdón Mete el controlador Y saca el cuartel ¿Vale? Después veamos Tiene la defensa aérea Uy Esa defensa aérea Cambia Este armación Por la defensa aérea ¿Vale? Después vemos que tiene El laboratorio este de aquí Lo pone aquí Y que más Está bien Ya está Sí Otra cosa más Cambia extractor Por castillo de clan ¿Vale? Aunque el castillo de clan No esté en el centro Pero que no esté tan arriba ¿Vale? El clanero Que esté un pelín más abajo Así que cámbialo por el extractor Delisir ¿Vale? Así que venga Abraham Pasemos al siguiente Le toca a 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 digo es PY8GLJJ, ahí vamos, ahí vamos, bien, pues vamos a buscar aquí a OkuFlow, que me ha dicho, variados, unas por dentro y unas por fuera, y también me dice, no te, no tengo, pero le doy like a tus vídeos, eres el mejor, ah, vale, que no tiene canal, vale, vale, estupendo, no pasa nada, vamos a darte, vamos a darte caña, a ver dónde estás, a ver, a ver, a ver, aquí a OkuFlow, bien, nivel 46, 1042 copas, ayuntamiento 7, lo tiene fuera, ha llegado ya Dulce Victoria, ¿no? Bien, perfecto, perfecto, 1402 es tu bonus, perdón, tu récord, y veamos, me gusta, me gusta bastante, bien, tiene, cambia castillo el clan por almacén del Isidro Oscuro, vale, este cambio es importante, después las defensas están en una buena posición, los morteros también, y claro, está guay este doble muralla, ¿sabéis por qué? Clareros, porque impide que, por ejemplo, gigantes rompan el trozo de muralla para llegar a la almacén del Isidro, está muy, muy guapo, porque si yo, por ejemplo, las dos gigantes por aquí, llego aquí, rompo estas tres defensas, y después, no voy a hacer otra cosa, romperé este trozo de muralla, y tendré que ir a este, una vez en este, tendré que romper uno de estos trozos de muralla, y tendré que ir a este, mientras que todavía, los almacenes habrá que romper otro trozo de muralla más para llegar a ellos, muy buena estrategia, Me gusta bastante, pega más los edificios a la muralla, ¿vale? Y después, sube las minas, bueno, aunque resérvalas para que cuando no sepas qué pones, pongan las minas, aunque los cuarteles sí hay que darle caña a Cocoflón. Bien, pasemos al siguiente, le toca a Agustín, el clan Chile Renegados, a ver, Chile Renegados, habrá suerte, hay suerte, 30 miembros, Agustín con una carita al final, aquí está, nivel 38, 1379 copas, Ayuntamiento 7 lo tiene en el centro, saca tu Ayuntamiento 7 lo más pronto posible, ¿vale? Porque además me estás diciendo que eres farming, esta base no es una base farming, y me dice, por ahora no tengo los teslas, pero estoy en ello, y estoy mejorando muros, cañones, torres, recolectando oscuro para mi rey bárbaro. Muy, muy bien, Agustín, la aldea que tengo la saqué de tu canal, está súper, no me sacan más de una estrella, me alegro mucho que no te saquen más de una estrella, pero ponte una base farming, ¿vale? Esta base es a copas, para defender las copas. A ti ahora mismo te interesa farmear muchísimo el isil oscuro, entonces, ponte una base farming, ve a la lista de reproducción que tengo en mi canal, que es diseños de aldea, y directamente le das a una farming, ¿vale? Farming, que pongas diseño, Ayuntamiento 7, farming, y te copias el que más te guste, ¿vale? Porque este diseño está bien, pero para copas, no para farming. Venga, pasemos al siguiente. El siguiente es Ale LML, pero me ha dejado varios formularios, un momento, vamos a revisar. Vale, tres formularios, con el mismo código, el mismo clan, el mismo todo, y venga, vamos a revisarle, a ver. Vamos a revisarle por aquí, y ahora el siguiente que le toque, vamos a ver su canal de YouTube y a ver si está todo correcto. 8U, ahí vamos. Bien, Warriors, Ale, aquí está ese líder, nivel 60, con 1107 copas. Es un diseño bastante peculiar, es como una abeja, ¿no? Una abeja no, no sé, tiene por aquí como unos alambrecillos, ¿no? De los insectos, aquí como los pinchos estos, y bueno, pues tiene aquí como un caparazón, parece como un escarabajo o algo. Bueno, da igual, el tema está en que es un buen diseño, veo que tiene aquí los dos, vale, una cosita importante, veo que, vale, el recolector, el extractor, perdón, el extractor lo mueve fuera. Pones el castillo y el clan, no, perdón, el extractor, escucha, el extractor lo pones donde está la torre de magos, quedaría de la siguiente manera, extractor del isirio oscuro, torre de magos, castillo y el clan, ¿vale? Es lo mejor que puedes hacer, porque la torre de magos pasa a estar en esta posición y protegería tres almacenes, o sea, una brutalidad. Y la torre de magos de aquí arriba, de hecho, está muy muy bien, aunque yo le haría el change por el controlador aéreo. ¿Qué significa el change? Toda la zona que tiene aquí, las seis, no, cinco troces de muralla y el controlador aéreo lo pondría en esta zona, controlador aéreo, la muralla en esta posición y la torre de magos aquí. ¿Por qué? Porque prefiero tener, ay no, pero si tienes por aquí un montón de, ¿por qué tienes aquí tantas defensas? Seis defensas. Tienes estos lados desprotegidos, intenta por lo menos estos recolectores, este recolector y esta mina de oro, cambiarla por un cañón, ¿vale? Pon aquí cañón, cañón. ¿Vale, Ale? Así que venga, pasemos al siguiente. Vamos a revisar a Alvis, no, un momento, Alvis, sí, Alvis. Alvis19, me ha dejado dos formularios, bien, vamos a revisarle por aquí. El tema está en que vamos a entrar en su feed, ahora mismo está cargando ya su canal de YouTube. A ver, tiene canal. Le ha dado me gusta, perfecto, y bajemos un poco y no tiene las suscripciones en público. Bueno, no pasa nada, le ha dado me gusta al vídeo, lo estoy viendo claramente. Así que vamos a revisar a Alvis19. Está en el clan 300TM. A ver si hay suerte. ¿Hay suerte, hay suerte? No hay suerte. Uy, qué raro, he puesto el nombre tal y como tú me lo has puesto y no está. Creo que no vamos a encontrar el clan, ¿eh? A ver si es que tiene algún signo, alguna letra rara o algo, a ver. No. Ay, lo siento mucho, Alvis. Te iba a revisar y resulta que no estás... bueno, que tu clan ha desaparecido. Vamos a revisar a Anonymous V, el clan Darkfire y PVR-C2-R-Iriega. A ver. Vale. PVR-C2-R-Iriega. Lo he puesto tal y como tú me lo has puesto, ¿eh? Voy a dar... es que el nombre... va a haber un montón. Fuego Negro, Fuego Oscuro. A ver, voy a intentarlo, ¿vale? Mira, por ejemplo este. Código PJ no se parece mucho. Además parece que es como francés, ¿no? Sí. Bueno. Seguimos. 6.000 copas. Puede ser este perfectamente. 8.000 no se parece en nada. Y es inglés. A ver. 4.000 copas. Podría ser este. Iriega 2 tampoco. Y además es ruso. Nada. Nada. No creo que pueda encontrarte. A ver. 2R. Este no sé ni de dónde es. De ingleses. A ver. Este de Estados Unidos. Nada. Lo siento, compañeros. No. Este también es de UNES State. De Estados Unidos. Bueno. Lo siento, Anonymous. No puedo revisarte. Así que pasemos al siguiente. August C.O.C. en 300 sevillanos. Agus C.O.C. o Agus C.O.C. A ver. Agus C.O.C. Nivel 55. 1.258 copas. Ayuntamiento 7. Lo tiene fuera. Tiene un centro guapísimo. Claro que sí. Este centro me mola muchísimo. Tu castillo y el clan aquí. Tu almacén del Isidro Oscuro. Las dos torres de magos defendiendo dos almacenes cada una. Y aparte está defiendo hasta tres. Incluso la... Bueno. Los controladores aéreos. Bueno. Perdón. El controlador aéreo está dentro de la base. Que eso me gusta. El rey está cerca del almacén del Isidro Oscuro. Eso me gusta muchísimo. Es un buen diseño. Además. Tiene zonas dentro para trampas con muelle. Conjuntos de explosivos. Te aconsejo una cosa. O sea. Trampas con muelle. Ponlas con los teslas. No lo pongas con los conjuntos de explosivos. ¿Vale? Agus. Y bueno. La verdad es que. Solo decirte que. No subas de nivel. Hasta no tener la base al máximo. Incluido el rey. Incluido cuarteles. Y los recolectores. Y mina. Da igual. ¿Vale? Todo al máximo. Menos mina y recolectores. Así que venga. Pasemos al siguiente jugador. Que está en el clan. Los Super Pros. Venga. Vamos a buscarlo. Ponemos el código. Y seguimos. Venga. Iriega P. J. J. Iriega 2 R. Ahí vamos. Uy. Casi. A ver. Iriega P. J. J. Iriega 2 R. Lo he puesto tal y como tú me lo has puesto. Voy a poner el nombre. A ver qué pasa. Los Super Pros. A ver. Bien. Hay unos cuantos millones casi. Bueno. A ver. A ver. Este 14 miembros. 9. No se parecen nada. Venga. Seguimos con el siguiente. A ver. A ver. 9. Y nada. Tenemos que buscar uno que era. Este. Este. Me parece. F. I. P. J. 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 Anda. Te ha faltado una L. Entre la J y la Iriega va una L. ¿Vale? Bueno, Axel. A ver si hay suerte. Bien. Nivel 50. 979 copas. Anda. Es una base flecha. Es una base señalando a un ayuntamiento. De todas maneras. Es un ayuntamiento 7. Lo tiene fuera. Va bastante bien. Lo único que tiene la muralla un pelín baja para tu nivel. Después. Si aceleras algo. Que esté al nivel 1. No te lo recomiendo. Si aceleras algo. Tampoco te recomiendo. Que no te conectes al juego continuamente. Para recogerlo. Porque te has gastado unas gemas. Que son muy valiosas en el juego Clash of Clans. Y no las estás utilizando para nada. Porque ahora mismo. Está tu extractor lleno. Ya no puede producir más. Y estás tirando a las gemas. De todas maneras. Todos los almacenes en el centro. Es un fallo muy muy grande. Están bien. Las torres de magos. Están bien los morteros. Pero claro. No tiene mucha lógica. Y para ver algo más. Tienes aquí 3 cañones. Con telas. Conjuntos de explosivos. Los tendrás por aquí. Eso está bastante bien. Pero claro. El tema está en que. Bueno. Es una base graciosa. Mirando ahí una flecha. Hacia el ayuntamiento. Tiene gracia. Venga. Entonces. Pasemos al siguiente. Empezamos con la B. Le toca a Borja. En el clan. Corazones for life. ¿Vale? A ver. Sería. 8. U. G. G. J. Q. O. R. A ver. Perfecto. Aquí lo tenemos. Y venga. Vamos a buscarlo. A ver. Corazones for elite. For life. Y Borja. 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 ¿Dónde anda? Borja. Nivel 59. 1.433 copas. Y veamos. Ayuntamiento 7. Lo lleva. Lo lleva bastante bien. La verdad. Fijaros. Tiene casi toda la muralla al 6. Le queda ponerla al 7. El rey lo tiene al 1. El diseño. Bueno. Tiene 4 almacenes en el centro. Y uno casi casi fuera. En la primera línea de ataque. El rey lo que no me gusta es que esté fuera. Tienes. Tienes que cambiar eso. Poner al rey dentro. Aunque está en una zona donde te pueden atacar mucho. Ya que está el control. Bueno. Perdón. El almacén del Isidro oscuro ahí. Por aquí. Bueno. Pues terlas. Trampas con muelles. Eso está bastante bien. Por aquí. Conjunto de explosivos. Está bastante guay la base. Tienes que pegar más los edificios a la muralla. ¿Vale? Y conectarte. Conectarte 3 veces al día. Una por la mañana. Otra por la tarde. Y otra por la noche. ¿Vale? Y qué más vemos por aquí. ¿Vale? Va bastante bien. Dos constructores parados. Uf. Malo, ¿eh? Malo. Muy, muy mal. Tienes que ponerlos donde sea. Cuarteles. Cuarteles. Sí. Cuarteles. Cuarteles oscuros. Recolector y minas las tienes al máximo. Pues tienes que ponerte a farmear. Empieza a poner muralla a muerte. Pero a muerte. Y ya está. Poco más. El diseño es un buen diseño. Aunque no me gusta que tenga este almacén fuera. ¿Vale? Así que Borja. Pasemos al siguiente. Le toca a Bruno28 en el clan. Los gladiadores top. Bien. Y ponemos el código. A ver. PQ8RU9IRIEGAO. Ahí vamos. Perfecto. Gladiadores top. Bruno28. Es el líder. Nivel 51. 1319 copas. Veamos. Ayuntamiento 7. Lo tiene. ¿Dónde lo tienen? Aquí destrozado. Vale. Pues un diseño bastante guapo. En el centro. Bueno. Parece que era una base troll. Y has puesto un trozo de muralla. Para que no entren al centro. Y bueno. En el centro no sé exactamente qué tendrá. Voy a leer lo que me has puesto. ¿Vale Bruno? Los teslas están enfrente del ayuntamiento. ¿Enfrente? ¿Dónde? Las trampas y bombas rodean la base. Vale. Enfrente. Están destrozados los ayuntamientos. Y no veo ninguna destrucción al lado. Ningún. Bueno. Ningún casquillo de estos. Ningún destrozo. Entonces. El tema está. ¿Dónde están los teslas realmente? Enfrente del ayuntamiento. ¿Dónde? No los veo. Después tienes. Tienes dos morteros. Que deberías de tener. Ah no. Tienes aquí el tercero. Vale. Tienes tres morteros. Dos de ellos fuera de la base. Eso está fatal. Tienes. Tienes todo fuera. O sea. Parece que esta base. Era de ayuntamiento 5. O ayuntamiento 6. Has subido a ayuntamiento 7. Has puesto todas las defensas por fuera. Y has hecho lo que has podido. Realmente te aconsejo. Os mete las defensas dentro. Y saca las minas. Porque la verdad es que está muy muy mal. Todas las minas dentro. Todo el recolector. Y los demás fuera. O cambias totalmente el diseño. ¿Vale Bruno? Así que venga. Pasemos al siguiente. By Tefer. Seguimos con la B. Le toca a By Tefer. Como ya hemos dicho. Y está en el Clan of Winner. Veamos el código. I. R. O. G. 9. U. Q. C. Ahí vamos. Bien. Clans of Winner. By Tefer. A ver. ¿Dónde anda? Vale. Parece que no está en su clan. Hay uno que se llama Terres Oscar. Pero no está este jugador. By. No hay nadie con By. Con By. Y menos con Tefer. Nada. Pues seguimos con el siguiente. Empezamos ya con la C. Y le toca a Carlos. En el Clan Supercampeones. Pero voy a poner el código. A ver. 9. Q. P. V. C. C. L. J. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Supercampeones. Carlos. A ver. ¿Dónde anda Carlos? Vale. Carlos. Venga, tío. Nada. Parece conectar. Carlos. Subida para arriba. A ver si lo encontramos. Carlos. Stevie. Carlos. ¿Dónde anda Carlos? Pablo. Si tampoco es. Carlos. ¡Carlos! Nada. Bueno, pues pasamos al siguiente. Le toca a un momento a Charmander 2005. Guapísimo. Charmander no nació en el 2005. Pero bueno. A ver. P. V. A ver. P. Charmander. Este ayuntamiento se revisa la primera semana del mes. Y te tienes que apuntar la última semana. ¿Vale? Así que venga. Pasemos al siguiente. Le toca a Chungo. En el clan El Raro. Y el código es. 2P92R9CL. Ahí vamos. Vale. No está en su clan. A ver. 2P92RC. Vale. Me he confundido. Un momento. Ya has visto dónde me he confundido. 2P92. Ahora. RC. RC9L. Ahora sí. Bien. El Raro. Veamos. Chungo. Pues. Chungo. Vamos a ver si estás. Chungo. Uy. Chulopil. Chungo. Nivel 32. 855 copas. Ayuntamiento 5. Es un ayuntamiento 5. Efectivamente. El tema está en que no revisamos ayuntamiento 5. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos en revisión de al día de ayuntamiento 7. Para tu ayuntamiento tienes que apuntarte la última semana del mes. Y sale la revisión la primera semana del mes. ¿Vale? Así que venga. Pasemos al siguiente. Claro que sí. Le toca a Clash of Mati. En el clan Pineta Clash. Y el código es P292VG Iriega. Ahí vamos. Perfecto. 35 miembros. Y vamos a ver. Clash of Mati. Nivel 44. 1618 copas. Ayuntamiento 7. Lo tiene allá arriba. Lo veis cláneros. Y el tema está en que tiene todos los almacenes en el centro. Pero están bien protegidos. Morteros casi casi en triángulos. Yo los cambiaría si acaso por... Bueno. Los morteros están bien claramente porque tienen a cada lado las defensas. Y aparte, el frente de ellos tiene un cañón. Eso me gusta. Torre de Magos bastante bien. Protegiendo cada uno de los tres almacenes. Y casi casi cuatro. Porque realmente está muy muy bien. Después veamos. El edificio fuera solo tiene un... Bueno. Un cañón. Edificio potente. Tienes que tener cuidado. Ese cañón hay que quitarlo de ahí. Hay que quitarlo de ahí. Meterlo. ¿Dónde tienes tu rey bárbaro? Bien. Tu rey bárbaro debería de estar en esta zona. Aquí. Después. El cañón debería de estar aquí. ¿Vale? Y intentar cambiar. A ver, a ver, a ver. Sí. Este almacén por este. ¿Vale? Para que tenga almacén de elisir. Almacén de oro. Almacén de elisir. Almacén de oro. ¿Por qué? Para que los tenga como dispersados por la base. ¿Vale? Para que no te ataque a alguien que quiere elisir. Te ataque por aquí. Te rompe los dos de elisir y ya está. Y quien quiera oro te ataca por aquí. Y se lleva los dos de oro. ¿Vale? Entonces intenta cambiar eso. ¿Vale? Class of Mati. Y bueno, por lo demás. Perfecto. Venga, pasemos al siguiente. Le toca a Christopher. En clan. Miércoles 2. A ver. Vale. Miércoles 2. Lo he puesto tal y como tú me lo has puesto. Entonces, nada. Voy a poner el código. 2. C-O-I-C-C-L-G. A ver. Aquí anda miércoles 2. Y... Ah, miércoles... Bueno, no sé por qué no lo he encontrado. Pero bueno. Christopher. Balin es el líder. Tú. Aquí estoy yo. Ah. No, no tiene gracia. Christopher. Pues no te he visto. Subimos para arriba. ¿Vale? A ver. Aquí hay un Killers Troll. 777. Balin otra vez por aquí. Christopher. Nivel 54. 1375 copas. Ayuntamiento 7. Lo tiene fuera. Es un gran diseño este diseño. Es un gran diseño. Veamos una cosita. A ver, a ver, a ver. Mortero bien. Defensa aérea. Torre de Magos. Vale. Debes de conectarte más al juego. ¿Vale? Esto me dice que llevas 5 horas. Bueno, 5 horas es algo natural realmente. Puedes estar durmiendo ahora mismo. Entonces, Christopher, te recomiendo seguir con esta base. No tengo nada que decirte realmente. Pega más los edificios a la muralla, ¿vale? Te lo digo por el laboratorio. Y bueno, tienes todo recogido. Está bastante bien limpito todo. Es una base bastante guapa, Christopher. Así que venga, pasemos al siguiente. Vamos a empezar ya con la D. Y vamos a revisar el primero a Danny Capirigate. Parece que tiene un canal de YouTube. Vamos a verlo. Tiene un canal de YouTube o no. Estamos abriendo ahora mismo su canal. Que me ha dejado aquí en la descripción. Bueno, en el formulario. Y veamos. No, no tiene canal. Pero le ha dado a Me Gusta a Revisión de Aldeas. Perfecto. Muy, muy bien. Y veamos. A ver si se ha suscrito. Se ha suscrito. Se ha suscrito. A ver. Perfecto. Sí. Si se ha suscrito, clanero. Estupendo. Y le he dado un montón de vídeos. Me gusta. Muchísimas gracias, de verdad. Me alegra que te gusten los vídeos. Y resulta que el clan se llama Revisión de Aldeas. Parece que está aquí solo y exclusivamente para que le revise la aldea. Clan específico para revisión de aldeas. Aniquilo. Si me ves que este clan está así. Es porque no tengo clan. Vale, Dani. Bueno, pues búscate un clan. Busca por el chat general. A ver si alguien quiere aceptarte. Y lo tienes que dar todo. Era Ayuntamiento 7. La base la llevas medio mal, ¿vale? Eres muy, muy joven para Ayuntamiento 7. Tienes que mejorar Mortero, Rey, Muralla. La muralla, toda la muralla tiene que estar a este nivel, ¿vale? Como tienes estos dos... Bueno, estos tres muros. Tienes que mejorarlo todo. Tienes que mejorarlo todo al máximo nivel que puedas antes de subir el Ayuntamiento, ¿vale, Dani? Así que lo único que te tengo que decir es que el diseño que tienes es un buen diseño. Aunque yo pondría un diseño más compartimentado. Porque tienes muchas zonas en el centro, ¿vale? Fíjate todos los huecos que tienes. Y después, pues tienes huecos también por aquí. Pero bueno, a mí personalmente eso me gusta. Aunque debería de tenerlo más comprimido, ¿vale? Más junto. Porque, por ejemplo, esta torre... Con simplemente arqueras, que tiré aquí 20 arqueras, te la destrozo. ¿Por qué? Porque no llega ninguna otra defensa. Ningún otro cañón, ni torre de magos, ni mortero, ni nada a defender esta torre. Entonces, empiezo a quitarte todas las torres de la esquina con 20 arqueras. Simplemente con 80 arqueras me hago pedazos todas las torres. Y voy avanzando. Simplemente con arqueras en esta base te hacen dos estrellas bastante fáciles. Hay que tener cuidado, Dani. Así que venga, pasemos al siguiente. Entrenamiento completado ahí en Boom Beach. Bien, siguiente. David, 11, en el clan... Bueno, XMC Top. A ver si está. MXZ Top. A ver. ¡Guapísimo! Bien. Pues 15.000 copas. La verdad es que es un clan bastante potente. Y venga, vamos a ver por aquí a David, 11. Pues nada. Lo íbamos a ver, pero si no está en su clan, pues ¿cómo quieres que lo encuentre? Nada. Está Galaxy 19, Makachuma, Kring Eric, pero no está el que busco. Así que nada, pasemos al siguiente. Le toca a otro David. En el clan Alianza Cerdito. A ver. Alianza Cerdito. A ver si hay suerte. Hay suerte. Hay tres clanes. Vamos a ver de mayor copas. El código me dice el jugador. No me lo sé. Muy bien, David. Pues puede que te encuentre o puede que no, ¿vale? Mira, efectivamente. Puede que te encuentre o puede que no. Revisión de Ayuntamiento 7. Tú eres Ayuntamiento 8. Perdón, 9. Y no estamos revisando Ayuntamiento 9, ¿vale? Ayuntamiento 9. Sería que te tienes que apuntar ya la siguiente semana a esta, ¿vale? En este no te apunte. Esta apunta es la que viene. Venga, seguimos. Diego, Rey de Copas. Bien. Rey de Copas. A ver cuántos clanes hay. Rey de Copas. Hay veces que los clanes tienen nombres guapos y fijaros toda la gente que se pone Rey de Copas. Pero bueno, ponemos el código que es 98V8J2VG. A ver. Perfecto. Parece. Parece. Diejo. Dieje. Diejo. Diejo. No. Vale, parece que no está. Diego. Tal y como lo he dicho. Diego, no. Dieoje. Bueno, Diejo. A ver. El egipcio. Daker. Yo ya lo he estado buscando. Pero parece que no está, ¿eh? Nacho. Guille. Ahí. Uf. Hay muchos nombres. Pero hay veces que me los salto, ¿vale? Perdonad si me salto alguno. Pero no puedo hacer otra cosa, ¿vale? Si no lo veo, lo siento. Diego G. Este podría ser. Pero no estoy seguro. A ver. Es Ayuntamiento 7. Podría ser este. Pero es que él me ha dicho que se llama Diego. Así que nada. No está en el clan. Así que pasemos al siguiente. Le toca a Dingo. A ver. El código es 8. 8. 8. 8. No, hombre. Broma. Solo son 3. 8. O. U. Yriega. J.Q. Aquí está. Locuras Pro. Bien. Dingo. Nivel 62. 1.900 copas. Bueno, casi. Menos 2. Bien. Ayuntamiento 7. Veamos lo que me ha dicho Dingo. Me dice que tiene una base a copas. Bien. Efectivamente una base híbrida, ¿vale? Híbrida. ¿Por qué? Porque no tiene ni los almacenes fuera ni en primera línea de ataques. Lo estás semi protegiendo. Además, fíjate dónde está la torre de magos protegiendo hasta 3 almacenes. Después me dice por aquí. Bomba gigante entre los almacenes. Vale. Pues no sé dónde puede estar, la verdad. ¿Y la torre de arquera al... y torre de arquera al 8? Vale. Entre almacenes y torre de arquera al 8. Pues bueno, supongo que no veo ninguna zona para bombas gigantes dentro de la base. Supongo que estará por aquí y por aquí. Me dice que los teslas están arriba del mortero al 4. Aquí hay un mortero. No, el mortero está aquí. Vale. Los teslas en esta posición. Me parece raro que estén los teslas ahí porque no están los rotos. Pero bueno. Creo que los rotos, los destrozos, no salen cuando no eres del clan. Vale. Áreas. Perfecto. En el espacio. Va. Bien. Entonces. Este diseño para copas no me gusta. Debería de tener los almacenes fuera. Los morteros no debería de tenerlo aquí. Si acaso... Uy, perdón. Si acaso, cohetes de defensa, castillo y escran. Es que claro, tiene... Fíjate donde... Almacén de oro, almacén de lisir. Tienen muchos almacenes por esta zona. Los ataques prevalecen por aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen los 5 almacenes de Ayun 7 en esta zona. Tienes que tener cuidado. Tienes que dispersarlos. Si acaso, por la base. En esta manera. ¿Vale? Los 5 almacenes. Así, así, así. Uno en el centro y los otros así. Por ejemplo. ¿Vale? Sería importante. Dingo. Después, la base. Hay que pegar más los edificios a la muralla. Esta zona de aquí, no la entiendo por qué la tienen ahí, que pueden entrar. Después, aquí pasa lo mismo. Pero bueno, tiene un montón de banderitas. Está bastante regular, ¿vale? Yo, de hecho, me copiaré uno de los diseños que tengo en la descripción del vídeo. ¿Vale, Dingo? Así que venga, pasemos al siguiente. Empezamos ya con la E. Le toca a... El Johnny. Claro que sí. El Johnny en el clan. Argentina 22. Argentina 22. A ver. ¡Guapísimo! 22. Bien. Pues aquí estamos. El Johnny. A ver dónde estás. El Johnny. Dos palabras. El Johnny. Vale. El mejor. Está aquí el mejor. Pero no está el Johnny. Vamos hacia arriba. Venga. El Johnny nivel 53. 1.338 copas. Vamos a ver. Ayuntamiento 7. Sí. Ayuntamiento 7. Lo tiene fuera. Lo lleva bastante bien. Fijaros toda la muralla que tiene al nivel 7. Y también tiene muralla al nivel 6. 10 queda poco para subir de nivel. Me refiero de nivel de ayuntamiento. Y bueno. Almacenes están muy muy bien protegidos por las torres de magos. Cada torre de magos protege tres almacenes. Eso me encanta. Y además tiene Castillo y el Khan en el centro. Y el Rey Barbole está por una zona muy cercana a lo que viene siendo el almacén del Isir Oscuro. Eso la verdad es que me gusta mucho. El recolector hay que subirlo de nivel. Hay que darle caña a ese extractor. Después veamos que más cositas. Hay que conectarse tres veces mínimo al día. Esto me dice que llevas unas 8 horas sin conectarte. Bueno. Puede que estés durmiendo. Pero hay que darle más caña. ¿Vale? ¿Qué más cositas? Veamos. La base está realmente bien. Me gusta bastante. Y bueno. Nada así. Muy urgente. Y bueno. Lo único que te conecte. Lo máximo que puedas al día. Mínimo para recoger. ¿Vale? El Johnny. Así que venga. Pasemos al siguiente. Le va a tocar a otro con él. El matador. Está en el Khan Lavanda. Y voy a ver el código. Que sería 8JLCOGP. Ahí vamos. Bien. Pues bueno. El matador. A ver dónde anda. Aquí está. Nivel 47. Ayuntamiento 7. Me dice por aquí que es Farming. Tu ayuntamiento no es Farming. ¿Vale? Es un ayuntamiento híbrido. Perdón. Estaba mirando el de arriba. El Johnny. El matador híbrido. Efectivamente. Es un ayuntamiento híbrido. Y me dice. Las bombas gigantes están al lado del mortero. De la punta de arriba. ¿Vale? Muy buena posición. Los teslas están al lado de los almacenes de oro. Muy buena posición también. Por aquí. Ya sabes. Conjuntos. Bombas pequeñas. Lo que viene siendo trampas con muelle. Los morteros en triángulo. Muy muy bien. Aquí los conjuntos explosivos también me gustan mucho. Aunque lo que no me gusta de tu base. Es que haya dos antiaéreos arriba. ¿Vale? Intenta ponerlo uno arriba y otro abajo. Tengo uno aquí y otro aquí por ejemplo. ¿Vale? Después. Pues bueno. Las torres de magos tampoco me gusta que estén en esa posición. Cámbialas por las minas. ¿Vale? Mínimo. Por las minas. Por lo menos. Mínimo eso tío. Porque están en primera línea de ataque. Están súper expuestas. Las torres de magos es una defensa que quita muchísimo. Y tú la tienes ahí regalada diciendo. No sirven para nada. Mátamela. Da igual. No hombre tío. Tienes que cambiarlo. Tienes que proteger con ellas. Con ellas. ¿Vale? Con las torres de magos. Los almacenes. ¿Vale? El matador. Así que haz de tu nombre un dicho. Así que mata. Venga. Pasemos al siguiente. Le toca a Elías. En el clan. La legión. Y bueno. 9. G. 0. Bueno. 0. 9. 0. P.P.U. A ver. Aquí está. La legión. Elías. A ver. Elías. Elías. Nivel 63. Mil copas casi. Bueno. Más de mil copas. Ayuntamiento 7. Atacando con dragones al 2. Ahí en guerra tope. Bien. El rey al 5. Yo lo pondría. A ver. Un momento. Estoy pensando. Aquí. Sacaría la mina. Pondría el rey aquí. Que está protegiendo el centro. Bueno. No está protegiendo el centro. Pero está dentro de la base. El granero. El rey aquí. La verdad es que no hace nada. Después. Me parece bien que tenga. La defensa aérea en el centro. No se puede tener todo en el centro. Claramente. Pero. Lo importante. Sería que tuviera mínimo. Una torre de mago en el centro. ¿Vale? Entonces. O cambia esta defensa por la torre de mago. O cambia esta defensa por la torre de mago. ¿Vale? ¿Qué más? Los chozos de constructores están bien. Los demás lo tienen bastante bien. Cañón. 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 Vale. Cañón. Expuestos con las torres de mago. Está guapa. Y el extractor. Muy bien. Al nivel 2. Muy muy bien. Alías. Venga. Pasemos al siguiente. Le toca a. Uy. 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 Emerson. Vamos a ver si Emerson ha cumplido todos los pasos. Estamos entrando en su feed. Está cargando. Le ha gustado un vídeo. Perfecto. El vídeo que le ha gustado ha sido el de. Bueno. Bueno. Simplemente. El de revisión de aldea. El que estamos viendo. Después. Pues bueno. Está suscrito a mi canal. Desde hace. A ver si lo encontramos. Bueno. Tiene que estar suscrito porque le da me gusta a varios vídeos míos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Parece que. Sí. Sí. Está suscrito. Estupendo. Bien. Pues venga. Vamos a revisar a Emerson. Está en el clan. La mega raza. A ver. La mega raza. Guapísimo. 31 clan. 31 miembros. Y a ver Emerson. Emerson. Nivel 50. 1263 copas. Ahí. Tiene un diseño de Ayuntamiento 7. Muy guapo. Es uno de mis diseños. Pero el tema está en que tienes que cambiar. Tienes que mejorar murallas. Mejorar todo. Claro que sí. A ver. Tienes que darle caña a la muralla. Tienes que poner toda la muralla al 7. ¿Vale? Mejorar defensa. Mejorar defensa. Mejorar defensa. Mejorar defensas. De verdad. Lo digo tantas veces. Porque es que hay que mejorarlas. Buena posición para la torre de magos. Buena posición para la torre de magos. Lo único que te voy a dar consejos. Intenta mejorar siempre las defensas primero. Antes que las minas. ¿Vale? Las minas son como comodín. Por ejemplo. Un día. No puedes poner una torre de magos. Porque te queda algo de oro. Puedes poner una mina. Más vale tener un constructor mejorando algo. Que un constructor parado. ¿Vale Emerson? Así que venga. Pasemos al siguiente jugador. Que está en el clan. Latinos. Bien. Vamos a buscarlo. Ahora mismo estoy sin clan. Que me he ido de cocspine.com. Para volver a mi clan. A ver cuando me aceptan. Pero bueno. Latinos. Vamos a poner el código. ¿Vale? El código es 28QIRIEGA. Ahora 8. IRIEGA otra vez. GV. Ahí vamos. Aquí está. Latinos. Increíble. Bien. Bueno. Está en privado. Por eso no sale aquí lo de unirme. Y bueno. Vamos a ver. Eric IRIEGA.T. Nivel 66. 7701 copas. Y vaya. Una destrucción masiva. Ayuntamiento. 7 copas. Me dice. Los conjuntos de explosivos están donde no hay muros. Eh. Donde no hay muros. ¿Vale? En esta posición. Y atrás de los conjuntos está una trampa con muelle. Eso está fatal. ¿Vale? Eso no es aconsejable. ¿Por qué? Porque ¿para qué quieres tropas volando y conjuntos de explosivos explotando? ¿Por qué me refiero con esto? ¿Para qué quieres tropas a las cuales les van a quitar vidas y después van a saltar? Entonces. Los Tesla tienen que estar con trampas con muelle. Y los conjuntos de explosivos como mucho con bombas pequeñas. ¿Vale? Después los Tesla están al lado de los cañones de abajo en los huecos. Y al frente de los Tesla dos bombas. Un saludo máquina. Un saludo para ti también Eric. Y bueno. Pues los Tesla me han dicho que están aquí. ¿Vale? Protegiendo el almacén del iso oscuro. Me gusta bastante. El rey en una buena posición. Y bueno. Castillo y el clan está perfecto con ayuntamiento. Y aquí otro cohete de defensa. Cohete de defensa en el centro. Muy muy bien. Torra de Magos en esta posición. Bueno. Pues. Vale. Está bien. Aunque. Está perfecto que estén los dos cohetes de defensa en el centro. Pero no está bien que estén las dos torras de magos. En primera línea de ataque. Entonces. Yo haría un cambio. Cohete de defensa por Magos. O esta. O este. ¿Vale? Lo que tú vayas viendo. ¿Vale Eric? Así que venga. Pasemos al siguiente. Que está en el clan. Need for Speed. Empezamos con la F. Le toca Fightful War 5. Exactamente. Como lo he nombrado. Y 9Q. Yriega. Yriega. CC. O 9. A ver. Need for Speed. Cuando sacan un nuevo juego esto. A ver. Fight. Fightful War 5. Nivel 43. 1229 copas. Ayuntamiento 7. Un pelín joven. Un pelín por no decir mucho. Muralla al 4. Muralla al 5. Ningún trozo al 7. Hay que. Hay que darle caña. Tienes que pegar todo el edificio a la muralla. ¿Vale? Estos edificios no sirven para nada que estén en esa posición. La chaza de constructores. Pues bueno. Da igual que esté en la esquina. Algunas veces te puede ir bien. Pero. Súper importante que estén en el. Pegando a la muralla. ¿Vale? En la base. Después hay que conectarse. Bueno. Vas bien. Vas bien. Te conectas bien. No me gusta tener dos morteros juntos. ¿Vale? Por ejemplo estos dos. O estos dos. Ya que si alguien viene y te danza dos rayos en esta posición. Te hace pedazos dos morteros. Entonces. Ten cuidadillo. ¿Vale? Fight. Y bueno. Que más cosillas. Las torres. Mira. Puedes solucionar. Lo de los morteros. Muy fácil. Torre de mago. Por mortero. ¿Vale? Y sube ya las torres de magos. Tío. Una torre de mago al uno. A ver. Hace algo. Pero no hace lo mismo que una torre de mago al tres. Que es el nivel que tú tienes que tener con ayuntamiento siete. ¿Vale? Tienes que darle caña. Es un buen diseño. Pero mejora. Venga. Siguiente. Seguimos con la F. Le toca a. Fernan. Catorce. Está en el clan Quintanar. A ver. Quintanar. Ahora. X. D. A ver. Muy bien. Pues bueno. Fernan. Catorce. Catorce. A ver. A ver. A ver. A ver. Fernan. Fernan. Vale. Parece que no está. Bien. Nivel cuarenta y cuatro. Mil cuatrocientas sesenta y cuatro copas. Veamos. Ayuntamiento siete. Me dice por aquí que va a copas. Vale. Perfecto. Efectivamente va a copas. Porque tiene todo fuera. Tiene los almacenes en primera línea de ataque. La. Bueno. Es un diseño que yo subí a YouTube. No tengo mucho que decirte. Solamente darte consejos. Sube todo al máximo. Rey al cinco. Muralla al siete. Torre de mago. Más. Más nivel. Más nivel. Torre de mago en el uno, tío. Fernan. Hay que darle caña. ¿Vale? Venga. Pasamos al siguiente. Seguimos con la G. Le toca el Fénix. A ver. Va a haber un montón de clanes. Efectivamente. Ponemos el código. P. J. Ocho. Nueve. Ocho. C. Yriega. Perdón. C. No, no. J. Yriega. No. J. C. Yriega. Así. A ver. Bien. Menos más. Gabo. A ver, Gabo. Aquí está. Nivel 56. 1.702 copas. Bien. Es un diseño que yo he subido a YouTube. ¿Vale? Es un buen diseño. Los tres morteros. Bien. Lo lleva bastante bien el ayuntamiento. ¿Eh? Te aconsejo una cosilla. Deja los recolectores y las minas para que cuando no tengas recursos para poner una defensa o un campamento o un laboratorio, ponga ahí a tope tu mina o tu recolector. ¿Vale? Te lo aconsejo. ¿Por qué? Porque más vale tener constructores mejorando algo que constructores parados. ¿Vale? Otro consejo. Yo ya subiría de nivel de ayuntamiento. Y mientras subes, ¿vale? Farmea todo lo que puedas para mejorar la muralla. O incluso espérate a tener 125 trozos al nivel 7 y ya pones tu ayuntamiento al 8. ¿Vale? Recoge este tronquito. ¿Vale? Y después, pues simplemente lo que tienes que hacer es darle más caña al juego. ¿Vale? Venga, Gabo. A por todas. Seguimos con el siguiente. Seguimos con la G. Le toca a Guanaco. ¿Sí? Guanaco. En Mintrap. A ver. Mintrap. A ver si hay suerte. Uy, no se ha puesto la M. Mintrap. A ver. Cinco clanes solo. Veamos. El código es 28. Este es. Perfecto. Bueno, Guanaco. A ver si te encontramos. Guanaco 503. Nivel 64 con Ayuntamiento 7. Lo lleva bastante bien porque fijaros que Ayuntamiento es. Perdón, ¿qué nivel es? Nivel 63. Y bueno, Ayuntamiento 7. Lo tiene fuera. Un diseño bastante guapo. O lo guapo también es que ya no existe la del rayo. Entonces, por muchos rayos que te tienen aquí, pues no se van a llevar nada. No me gusta que haya tanto almacén en el centro, personalmente. ¿Vale? Pero la base está bien. La tiene bien equiparada. Defensa. Torre de Magos. Defensa aérea. Tus morteros en triángulo. Las torres de magos una a cada lado. Eso la verdad es que está muy, muy bien. Lo que no me gusta es que haya aquí un cañón, un rey bárbaro y un extractor del Isiri. ¿Qué está? ¿Regalando algo? Intenta poner. El rey bárbaro le hace una zona aquí dentro. ¿Vale? El rey bárbaro pone en esta posición. O por aquí, ¿vale? Con los trozos de muralla que tiene aquí. Rey bárbaro dentro de la base. O por lo menos mete el cañón, ¿vale? Sacas, por ejemplo... Vale, no puedes sacar nada. Todos son defensas. Da igual. Mete el cañón en esta posición. Dos cañones aquí. Cualquier cosilla, ¿vale? Protegiendo ahí el almacén y el castillo y el crán. O por arriba, ya que no tienes castillo y el crán. Lo pones por esta zona. Lo que tú veas, guanaco. Venga, siguiente. Empezamos con la H y solo hay dos. Y vamos a revisar al primero, que le ha tocado a Hell Shifter. Bueno, está en el crán los cochilocos. A ver, los cochilocos. A ver, perdón. Un momento, que se ha puesto una X. Co-chi-locos. Así, 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 así. Vaya, pues hay varísimos millones de clanes. Vamos a poner la U, el 9, el P, U, el C, L y Riega. ¡Ey, tío! ¿Por qué te has puesto una T al final? Muy mal, muy mal. Hay que poner el código otra vez. U, 9, P, U. P, U, vale, vale, vale. C, L y Riega. Ahí vamos. Ahí vamos. Perfecto. Vale, no lo he encontrado porque tiene un punto al final y él no me ha dejado. Bueno, donaciones equilibradas. No se exigen ascensos. No se dona duendes ni rompe muros. En guerra se ataca uno, dos espejos. Bueno, etcétera, etcétera. Bien, pues bueno, vamos a ver por aquí. Es el nivel 58, segundo de su clan. Y por lo visto le han puesto un fondo al escudo de oro para diferenciarlo un poco del de titán. Porque la verdad es que veis como tiene como una sombra de norte a sur bastante negra. Yo, por ejemplo, en mi logo no está eso. Bueno, ayuntamiento 7. Lo tiene fuera. Un buen diseño. Las torres de magos defienden súper bien lo que vienen siendo los almacenes. El rey está en una buena posición. Me gusta ese rey donde está. Y bueno, después castillo, el clan, morteros, torres de magos. Está muy, muy guapa. La verdad es que me gusta este diseño de base. No tengo mucho que decirte. Solo que siempre tengas conjuntos de explosivos, trampas, telas, trampas con muelles. Todo lo que puedas dentro de la base, ¿vale? Es lo mejor que puedas hacer. Incluso veo que tienes un cañón mejorando. Supongo que estará en el lugar de la chaza de constructores, ¿vale? Entonces, ese es el tema. Tienes que siempre ir mejorando. No tener nunca ningún constructo parado. Y darle muchísima caña. Y veo que está mejorando hasta el controlador aéreo al nivel 3. Eso la verdad es que está muy, muy bien. Veo que lo lleva bastante bien. Y te quedan muy pocos trozos de murallas. Yo diría que unos 15... 15 son muchos. 10 trozos de murallas. Farmea los 2 millones de esos de oro que necesita. Y ponlo, ¿vale? Venga, con la I. Y Iker Rodri en el clan Orioko Guadariak. Uf, está complicado el nombre ese. Guadariak. Orioko Guadariak. Aquí está. Nivel 2 de clan. Y veamos. Iker Rodri. Iker Rodri. Nivel 55.228 copas. Bastante bien, la verdad. Y bien, es un diseño que yo subí a YouTube, a mi canal. No tengo mucho que decirte. Simplemente que mejores ya el ayuntamiento. No, hombre, broma. Lo que tienes que hacer es coger la... Bueno, lo que viene siendo aquí la gema, ¿vale? Lo que viene siendo la caja de gema. Es súper importante cogerla, ¿vale? Y bueno, lo demás simplemente lo que tienes que hacer es... Un momento. Voy a capturar aquí que esta va a ser la miniatura. Claro que sí, está guapa que sí. Venga, miniatura. Canto. Y perfecto. Gracias, Iker. Ahí con la choza... Bueno, con la caja de gema. Bien, bueno. El diseño está bien. No tengo mucho que decirte. Ya que yo lo subí a YouTube. Y yo siempre lo repaso, lo mejoro. Y siempre subo lo mejor para copas, recursos y guerra, ¿vale? Así que bueno, veamos el tema. Tienes que mejorar por lo menos 150 trozos... Bueno, 125 trozos de muralla al 7. En ese momento pones tu ayuntamiento y sigas farmeando para tu muralla, ¿vale? Porque ya te queda muy poco. El controlador lo tienes que poner al 3 todavía. El recolector, bueno, el extractor. Hay que darle caña, ¿vale? Hay que ponerlo al 2. ¿Qué más cositas? La torre de mago muy, muy bien al nivel 3. Este hay que mejorarla también. Pero bueno, hay que darle caña, ¿vale, Iker? Así que venga, pasemos al siguiente. A ver, a ver, a ver. Pasemos ya a la Jota. A Joaquín. Joaquín con cara feliz, ¿vale? En el clan Los Indomables. Bien, pues ponemos el código. Es P902GVVG. A ver. Aquí están Los Indomables con Z final. Bien, bueno. Joaquín cara feliz, nivel 45. Casi mil copas, menos 6. Y veamos. Es un diseño de Ayuntamiento 7 que yo subí a YouTube. Es un buen diseño. A mí personalmente me gusta mucho, ¿vale? Veo que tiene esto aquí. La posición del rey, ¿vale? Farmea para el rey. Te quedan... Bueno, te quedan 7 mil y algo. El tema está en que lo primero que tienes que hacer es mejorar el almacén del Isil Oscuro, ¿vale? Es súper importante. Controlador aéreo, el máximo nivel 4. Las torres de mago hay que mejorarlas todavía al nivel 5. Perdón, al nivel 4. Tienes que darle muy duro a la muralla, ¿vale? Intenta conectarte más. Más. Muchísimos más. ¿Vale? Supongo que ahora estarás durmiendo. Pero siempre que puedas, te conectas, recoges y si acaso atacas, si no, te sales y vuelves a jugar dentro de un rato. Mejora los cuarteles. Este cuartel nivel 2 es poquillo, ¿eh? Muy, muy poquillo. Pero bueno, claneros. A seguir a tope. Lleva una base buena. Un diseño bueno. No lo cambie. Joaquín. Y sigue mis consejos. Venga. Siguiente. A ver, por aquí. Con la K. Le toca aquí el Warriors. Me ha dejado dos comentarios. Bueno, dos formularios, perdón. Me dice... Gracias por revisar mi aldea. Eres un crack. Aniquilo en Clash of Clans. Saludos desde El Salvador. Muchísimas gracias por mandarme los saludos y decirme que soy un crack. Seguramente tú también lo seas, que ya no te conozco, pero seguro que lo eres. Lo que voy a hacer es revisarte la base. Claro que sí. Orgax. Matron. Y espacio 99. A ver. Aquí está. 28 miembros. Killer Warriors. El primero de su clan en copa. Grandísimo. 50 de nivel. Y veamos. Ayuntamiento 7. Hay que darle más caña, ¿vale? Hay que darle más caña. El rey no lo veo. El rey no lo tienes. Hay que... Por eso. Por eso. Que hay que darle... Hay que darle más caña, ¿vale? Y bueno, veamos. Diseño... Diseño un poco raro, la verdad. Te entran rápidamente al centro por esta zona. Entonces yo atacaría por aquí. Lo cual significa que está en la conjunto de explosivos por aquí, ¿vale? Después, los almacenes. Cuatro almacenes en el centro. Uno de oro muy, muy expuesto. La defensa de magos esta está aquí, que no me llega a gustar del todo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que apuntar la defensa aérea. Bien, la defensa aérea está bien. Pero hay que meter... La torre de magos hay que meterla dentro, ¿vale? O bueno. Un momento. Estaba pensando... Bien. Vale, déjala donde está. Pero... Entrenamiento completado en Boom Beach. Estupendo. Bueno, déjala donde está. ¿Vale? Pero no me llega a gustar mucho. Debería de meterla dentro. Prefiero mortero fuera y torre de magos dentro. La torre de magos, fíjate. 16 daños por segundo, 680 de vida. Mira el mortero. 7 daños de segundo y 550 de vida. ¿Qué es mejor? ¿Tener la torre de magos fuera o el mortero? ¿Vale? La torre de magos, bueno. Tiene un alcance menor. El mortero tiene casi casi el mismo alcance... Bueno, que el mortero tiene menos vida. Yo prefiero tener el mortero aquí fuera, que te protege mucho más zonas. Y la torre de magos dentro, que te protege hasta 3 almacenes. ¿Vale, Kiyer? Sí, venga. Pasemos al siguiente. Empezamos ya con la L. La L de Loclas. El clan Los del Barrio. A ver, Los del Barrio. A ver, Los del Barrio. A ver cuántos clanes. Vaya, vaya, vaya. Bueno, a ver. 9 y riega. A ver, V y riega, riega. 2 y riega. 8, U. Ahí vamos. Venga, a ver. Los del Barrio, 22. 22 miembros, me refiero. A ver, Loclas. Loclas. A ver, a ver, a ver. Vale, parece que no está. Parece que no está. Vamos a ver otra bajada. Aquí está Loki, que es el líder, pero no está Loclas. Loclas. A ver. No. Bueno, pues pasamos ahora al siguiente. Lo, 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 loco, 22, 22, en fuerza oscura. Es un nombre muy, muy corto. Yo es que lo he pronunciado varias veces. Es broma, es broma. Ahora veréis. E, P, V, C, 88, R2. A ver. Eh, lo, 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 lo menos más que no entraba más. No, hombre, broma. Bien, un diseño bastante, bastante comprimido, la verdad. No tiene hueco para nada más en el centro. Eh, mortero, eh, mortero, en triángulo. Aunque te comento. Si te lanzan rayos en esta posición te hacen pedazos dos morteros. Ten cuidado, ¿vale? Eh, podrías cambiarlo. Por ejemplo, mortero por torre de mago y eso ya no te pasaría más. Y pasaría a proteger la torre de mago esta zona, ¿vale? Después, eh, torres bien. Estos cuarteles, bueno, pues los tienes tú dentro de murallas que no sirve para nada, ¿vale? ¿Vale? Entonces, no entiendo por qué tienen los cuarteles ahí con la muralla. Y bueno, la base está realmente... Bueno, está bien, regular. Pero, claro, aquí las dos torres de mago, los dos morteros aquí juntos. La base se protege bien, pero no me gusta que los almacenes estos estén tan expuestos. Con 30 arqueras por aquí. Tararatará, te rompo los dos almacenes y me llevo la mitad de tus recursos disponibles, ¿vale? Así que venga, pasemos al siguiente. Le toca a... Eh, por aquí está Loquito, en el Crown Fell Green. Me dice... Hola Nikilo, me apunté antes, pero pasó un problema con el líder y cambié. Sin problema, Loquito, sin problema. Me manda saludos desde Bolivia también, muchísimas gracias. Te mando saludos desde España. Y venga, vamos a revisarte en el Crown Fell Green. A ver si lo podemos encontrar sin el código. ¡Perfecto! Nivel 1, todos con Draco, son bienvenidos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues a ver si lo encontramos. Loquito, bien. Nivel 58, 1374 copas. Ayuntamiento 7. Es un diseño muy bueno, la verdad. No tengo nada que decirte sobre este diseño. Lo único, lo único que mejor es ya el ayuntamiento. Claro que sí. Veo que tienes muchos trozos de muralla al 7. Entonces, mejora tu ayuntamiento lo más pronto posible. Farmea mucho para la muralla antes de tener el ayuntamiento al 8. Y prepararte con unos cuantos almacenes. Bueno, con unos cuantos. Con recursos ahí a tope. Muchísimas monedas de oro. Para poner los nuevos edificios, ¿vale? De todas maneras, veo que ya tienes muchas... Bueno, veo que tienes minas al nivel 10. Pues, te voy a aconsejar una cosa, loquito. Las minas y los recolectores, déjalos para el final, ¿vale? Para el final, con esto me refiero que... Por ejemplo, hoy no has podido farmear. Y resulta que termina un constructor. Una torre de magos. Necesita 100.000 de oro todavía para poner otra torre de magos. ¿Qué hace? Pues, antes de tener un constructor parado, lo pone en un recolector. Y entonces, es como comodín. Funciona como comodín las minas y los recolectores, ¿vale? Simplemente para no tener los constructores parados, ¿vale? Venga, pasamos a la M. Le toca, un momento... Le toca a Miguel Ángel. En el clan OPAC, ¿vale? No os preocupéis que voy a revisar a 3 Miguel Ángel, ¿vale? Por si alguien se ha confundido. Y, bueno, pues vamos a darle caña. O.P.A.C. Ahí vamos. Aquí está. 24 miembros. Nivel 1 de clan. Y venga, a ver Miguel Ángel. Ya lo he encontrado. Nivel 49, 1.200, 11 copitas. Y bastante bien. Ayuntamiento 7. Lo que no me gusta es que haya todo esto en el centro. Aquí hay mucho, grosso, muchísimo. Ten cuidado con esto. Son muchos almacenes. Te ataquen por donde te ataquen. Un ataque medio regular siempre llega al centro. ¿Qué significa esto? Que en el centro ya no hay ni murallas ni defensas que lleguen bien. Entonces, ten mucho cuidado, ¿vale? Después, las torres de magos las tienen las dos aquí abajo. Yo haría un cambio significativo en la base. Y sería este. Torre de magos por estos almacenes. Pasarían las torres de magos a estar en el centro. Protegerían un rango bastante amplio. Y cada una protegería tres almacenes. Entonces, no tendrías todo el almacén en el centro. Y sería mucho mejor. Esa es la opción más rápida, ¿vale? Pasaría a tener los almacenes casi, casi muy desprotegidos. Pero, claro, me estoy dando cuenta que en la zona de abajo tienes tu castilla y el clan. Entonces, no estarían tan desprotegidos como piensas, ¿vale, Miguel? Así que, bueno, Miguel Ángel, buena base, sigue con ella. Venga, pasemos al siguiente. Miguel Ángel, en el clan, afortunados. Claro que sí, Miguel Ángel, ¿crees que te iba a quedar sin revisarte? Pues no. El código es 89QQCLLL. Ahí vamos. Casi me lo aprendo y todo. A ver, Miguel Ángel, nivel 65, 1688 copas. Y bien, ayuntamiento 7. Este diseño no lo hemos visto hasta ahora. Bueno, en esta revisión. Pero siempre aconsejo lo siguiente. Estos almacenes están muy expuestos. Cámbialos por los morteros, ¿vale? Simplemente tienes que hacer este cambio. Mortero por almacén. Además, los morteros, al estar en esta posición, defenderán mucho más estas zonas. Y verás qué guapada. La verdad es que a mí me gusta mucho ese cambio. Y bueno, los dos cañones aquí fuera no me digan a gustar mucho. Pero bueno, están defendiendo la parte del controlador aéreo y, sobre todo, esta zona. Así que, Miguel Ángel, buena base, hace este cambio. Venga, pasemos al siguiente. Miguel Ángel, W, en el clan Salvador Eam. Salvador Eam. A ver si hay suerte. Salvador Eam. ¡Hay suerte! ¡Hay suerte! Solo hay dos clanes. Veamos, el código empieza por dos U. Perfecto. Y se llama Miguel Ángel, W. Aquí está. Nivel 55, ¿vale? Ayuntamiento 7. Y para ver este diseño, lo mejor irse para atrás y verlo. Bien. Es un diseño bastante comprimido. En el centro no le caben ni telas, ni conjuntos de explosivos, ni trampas con muelles. Eso es algo que no me gusta. Los tendrás aquí, ¿vale? Siempre intenta compaginar telas con trampas con muelles. Y conjuntos de explosivos con bombas pequeñas, ¿vale? No pongas conjuntos de explosivos y trampas con muelles porque no sirve de nada tener tropas saltando que han hecho que un conjunto de explosivos se active y no sirve absolutamente para nada, ¿vale? Bueno, Miguel Ángel, tienes una buena base. Veo que tienes un castillo del clan muy centrado. Almacén del Isil y por esta zona el Rey Bárbaro. Me gusta bastante el tema de las torres de magos donde están. Y la verdad realmente es que no tengo mucho más que decirte, ¿vale? Así que venga. Vamos a pasar al siguiente jugador que está en el clan. SOS. Claro que sí. Venga. Vamos a poner el código que es 9V8ROP28. Ahora ocurre una cosa, claneros. Tenemos un pequeño problema. Nos quedan unos 10 minutos de revisión de aldea y vamos por la N. Vamos a tener que empezar ahí a saltarnos un montón de gente. A ver, Narchi. 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 Aquí está. Nivel 62. Casi 850 copas. Veamos. Ayuntamiento 8. Lo tiene fuera. En la esquina izquierda. Aquí, ¿vale? Aquí lo tiene el Ayuntamiento 7. Perdona. Y bueno, un diseño bastante guapo. Tiene los... Vale. Ha cambiado los almacenes de oro. Perdón. Los almacenes del Isil por las torres de magos. Las torres de magos estaban en esta posición. Y él lo ha cambiado, ¿vale? De posición, ¿vale? Eso está bien, la verdad. Ahora, ¿qué más cositas? Veo que tienen las torres de arqueras bien. Las torres de magos están medio bien. Porque yo prefiero tenerlas dentro, ¿eh? Aunque, claro, como tienen la base tan abierta, tienen los almacenes muy expuestos si los tienes aquí fuera, ¿vale? Incluso, en vez de eso, podría cambiar. Tener la defensa aérea donde están las torres de magos. Las torres de magos donde están los almacenes y los almacenes del Isil donde están las torres de... Las defensas aéreas, ¿vale? Si quieres, a ese cambio. De todas maneras, es que esta base está muy abierta en el centro. Tiene mucha apertura en el centro. No sé si te funciona bien. Yo, de hecho, si no te funciona bien, cámbiala radicalmente, ¿vale, Nachi? Venga, pasemos al siguiente. Le damos ya directamente a la O. Le toca a Oscar8021, ¿vale? En el clan DT.net. Y yo creo que no habrá muchos clans con ese nombre. A ver, DT.net. A ver. Bien, suelenclan. Van 50 miembros. Van petadísimos. Oscar8021. A ver. Ahí está Master Chief. A ver, Oscar, Oscar. Vale. Parece que no está. Además, es que su nombre tiene hasta números y todo. Deberíamos de verlo con facilidad. Ahí está Pau1202, pero ese no es. Alexis18. Guidiu91. No, lo siento, Oscar. No estás. Pasamos al siguiente con la O. Oficial Fury. En el clan Los Matatanes. A ver. Los Matatanes. A ver. Vaya. Vaya. Aquí hay varios clanes. Bueno, no pasa nada. 2, Q. Q. Iriega. 2, 2, 2. L. Ahí vamos. Aquí estamos. Perfecto. Bueno, pues Los Matatanes. A ver. Oficial Fury se llama. Oficial Fury. Aquí está. Nivel 54. Todavía no tiene liga. Algo raro. Ya llevamos varios días con la liga. Y parece que es una aldea abandonada. A ver. Un momento. Uy. Pues sí. Fijaros. 2.200 produce a la hora. Y tiene 64.000. Y ya le han atacado. Le han quitado 16 de vida a este recolector. El tema está en que llevas más de dos días sin conectarte. Hay que darle caña al juego, eh, Fury. Y bueno, a ver. El diseño realmente está bien. Aunque yo preferiría tener las torres de magos dentro. Pero claro, no puedes tener las defensas aéreas fuera. Entonces, cambia si acaso esta torre de magos por esta defensa aérea o al revés. Esta. Ya la que tú elijas. Izquierda o derecha. De hecho, yo elegiría donde está el rey. Ah, vale. Está el rey aquí. Pues nada. Cambia, por ejemplo, el rey por esta mina de oro. ¿Vale? Y aquí cambia y mete la torre de magos dentro. ¿Vale? Venga, pasemos al siguiente. Con la P. Pato. Skin 3. A ver. Caribe. Caribin. Bueno, vamos a poner el código y ya está. 8. Q. G. Perdón. 8. R. G. R. R. V. 9. Ahí vamos. Y aquí estamos. Perfecto. Pato. A ver dónde anda Pato. Pato en mayúscula. Pato que se va. Pato que no está. Pato que lo encontramos. Perfecto. Nivel 62. 1089 copas. Bueno, ayuntamiento 7. Lo tiene arriba. Muy, muy centrado. Muy, muy comprimido. Eso me gusta, Pato. Me gusta bastante. Lleva bien los almacenes. El rey me gusta dónde está. Lo que no me gusta es dónde están las torres de magos. ¿Vale? Deberías de cambiar una torre de magos por una defensa aérea. ¿Vale? Y aquí haces lo mismo. Este controlador aéreo lo pone aquí. La torre de magos lo pone aquí. Y aquí pone la defensa aérea. ¿Vale? Para que esté más o menos compaginada. Una aquí, otra aquí. Torre de magos aquí, aquí. Y el controlador aéreo aquí. ¿Vale, Pato? Poquitas cositas más que decirte. Está bastante bien la base. Y mejora ya esto. Esto es importante para que crea más. Más. Y más gotitas de alisir. Claro que sí. Así que venga. Pasamos al siguiente. Le damos ya a la Q. Perdón, a la Q no. Sí, a la Q. Se han apuntado dos con la Q. Y le va a tocar a... A Quique. Quique en el clan Apalapuchia. A ver. A-pa-la... Pu-chia. ¿Habrá suerte? ¡Ay, suerte! Está guapo el escudo. Estos escudos me gustan. Dos colores parecidos. Pero que crea como profundidad. Está bastante guapo. Y vamos a ver a Quique. 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 El único que habíamos elegido con la K. Perdón, con la Q. Y no... Oh, qué pena. Está Chichi. Está VDA77. Mi vergota. Pero no está Quique. Nada, lo siento. Y eso que me dejó el formulario ayer por la noche. Increíble. Pero bueno, de igual. Cada uno con lo suyo. La R, clanero. Richie C. O.C. Richie Cock. Está en el clan Santa Cruz. Bo B. Ahora lo veréis. 9 R U V. P Q V G. A ver. Perfecto. Santa Cruz. Y venga. Richie C. O.C. El segundo de su clan. En Cristal 1. Con Ayuntamiento 7. ¿Sabéis que se merece esto? Esto se merece. Un aplauso. La verdad es que muy, muy bien. Se ve claramente que estás tumbando ayuntamientos. Me parece, ¿vale? De todas... Yo creo que sí. Porque con esta... Bueno, no. Ayuntamiento 7 es un pelín bajito, ¿eh? Tendrías que mejorar el rey por si te sale algún ayuntamiento troll de esos. Como me han salido a mí. Y hemos visto el episodio del martes del rey. Y ha sido fabuloso ese vídeo. Bueno, veamos. Está bien la base. Los almacenes están bien. Defendiendo con la muralla. Defendiendo también con las torres de mago. Almacén en cada compartimiento. En cada parcela. Fijaros, craneros. Eso está muy, muy bien. Por aquí, conjunto de explosivos. Fabuloso. Y bueno, Richie C. ¿Qué más cositas? La verdad es que está bastante bien la base. Ayuntamiento 7 ahí arriba. Yo quitaría el rey de ahí lo más rápido posible. O ayuntamiento protegido. O ayuntamiento sin proteger. No ayuntamientos troll de estos. Así que ayuntamiento fuera totalmente. Y tu rey lo pones donde está este chezo constructor. O lo pones por aquí abajo. Que defienda algo los almacenes. Venga, Richie. Pasemos al siguiente. Le toca a Sir Oscar. Seguimos con... Bueno, seguimos no con la S claramente. Empezamos con la S. Y vamos a revisar solo a Sir Oscar. Bueno, está en el clan Kribagui. A ver, ¿funcionará? ¿Funcionará? No. No funcionará. A ver, el código. El nombre por ahora no existe. Vamos a poner el código. A ver. Iriega. Iriega. 8 V. 28. J. Q. Ahí vamos. Kribagui. Ay, clanero. Me has puesto 2 B. Y eran 2 G. Pero bueno, Sir Oscar. No pasa nada. Y no creo que te revisemos. Eres ayuntamiento 6. Estamos en revisión de la verdad de ayuntamiento 7. De todas maneras, cambia tu base a farming. ¿Vale? Te doy un consejo así rapidillo. Venga, siguiente. Pasamos a la T. Le toca a Toti en el clan Ultimatum 2X. Vamos a revisarlo. Claro que sí. Ey. Pero antes... No, bueno. Iba a mirar su... Su... Su canal. Pero bueno, no pasa nada. A ver. 2 V L. O U G Q P. Ahí vamos. Ultimatum 2X. Toti. Toti. ¿Dónde andas? Toti. Toti. Nivel 65. 1290 copas. Vamos a ver. Ayuntamiento 7. Lo tiene abajo del todo. Es un buen diseño. Este diseño me gusta bastante. ¿Vale? Cosillas importantes sobre esto. Las torres de magos no me gustan donde están. ¿Vale? Cámbialas por las torres de arqueras. Harán algo más. No harán mucho, pero algo más harán. Bien. ¿Qué más cositas? Morteros. Bien. En el centro hay muchísima potencia. Aunque el controlador aéreo... Pues bueno. Está ahí. Pero bueno. De hecho, el controlador aéreo... Yo lo pondría mirando hacia esta zona. ¿Vale? Así. ¿Por qué? Porque están aquí las dos defensas aéreas. Entonces, yo creo que sería mejor por aquí. De hecho, poné valor y ya me dices en otro momento. ¿Vale? Veamos. La zona de abajo está bien. El rey en el centro. Castillo y el clan en el centro. Morteros en triángulo. Protegiendo el oro y el elixir. Pues medio medio, la verdad. No se protegen mucho los almacenes. Si yo atacara esta base, lanzaría 5 gigantes por aquí. 5 gigantes por aquí. Y detrás 60 arqueras. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y llegado a los almacenes segurísimo. Bueno, Toti. Pasemos al siguiente. El único que vamos a revisar con la W es Wilber. Wilber en Nación Pekka. Wilber, parece que hayamos... Al principio de esta revisión de aldeas tan entretenida. Yo creo que hemos revisado ya a uno del clan Nación Pekka. Vamos a ver. Porque es que me acuerdo que ha ido bien. Yo podía poner el nombre. Nación Pekka. A ver. Aquí está efectivamente dos miembros. Wilber. Wilber, yo creo que ya lo hemos revisado. Lo hemos revisado al principio. O lo hemos revisado otros... Bueno, vamos a visitarlo. A ver. Sí, lo hemos revisado. Lo único que ahora... Pues está chafado toda la aldea. Venga, pasemos al siguiente. Como hemos revisado Wilber, vamos a revisar ahora Wotex. CP. Los demoledores. Claro que sí. A ver. El código es 8PQGL2GP. A ver. Por aquí andan los demoledores Wotex. A ver. Aquí. Nivel 48. 1114 copas. Y venga. Un diseño que yo subí a YouTube. Realmente no apuntéis con los diseños que yo subo a YouTube. Cabaneros. ¿Por qué? Porque ya los he mejorado. Los he revisado. Y solo subo lo mejor para vosotros. Siempre. ¿Vale? ¿Qué deciros sobre este diseño? Pues simplemente te voy a dar unos consejos. ¿Vale? Intenta mejorar todas las murales al 7. Tu torre de magos al 4. Ah, mira. Ya tienes una. Y la otra mejorándose. Perfecto. Los cuarteles. Las mines. Los recolectores. Los guardas como comodín. Como comodín. Te explico. Mira. Simplemente tú los guardas. No los mejoras. ¿Por qué no los mejoras? Porque los mejorarás cuando no tengas donde poner los constructores. Con esto me refiero. Mira. Por ejemplo. Termina hoy un Tesla. Y te quedan 300.000 de oro para poner una torre de magos. Por ejemplo. ¿No? Y no puedes ponerla. Mejor tener el constructor haciendo algo que tenerlo parado. Entonces en ese momento pones una mina. Un recolector. Y entonces ya farmeas para tu torre de magos. Justo cuando termine ese recolector que acabas de poner. ¿Vale? Así que venga. Pasemos al siguiente. Con la X. Tommy. Con la X. Tommy. Claramente. X, X. Tommy. X, X. Está en el clan. Ra. Ceros. P. Yriega. A ver. Vale. Solía un clan. Perfecto. Vámonos abajo del todo. X, X. X, X. A ver. X, X. Vale. Parece que no está. Vamos a bajar hacia abajo. X, X. Ahí hay un PX. DRX. No. Lo siento. Pasamos al siguiente. Le toca a Zeus. En el clan Chernobyl. Menudo nombre se ha puesto. Bueno. El clan. El clan. Yriega. Yriega. 8. Q. L. L. P. G. Vamos. Vamos. Claro que sí. Chernobyl. Bueno. 29 miembros tiene el clan. Y vamos a ver. Tenemos que realizar a Zeus. El dios del Olimpo. Aquí está. A ver. A ver. A ver. Bien. Es un diseño que yo subí a YouTube. ¿Vale? Es un buen diseño. Ayuntamiento 7 arriba. Protege muy muy bien los recursos. A mí me gusta. Además una base troll por esta zona. Ahí a tope. Que si bombas, conjuntos, trampas con muelle y tal. Está bastante guay. Después el controlador aéreo. Fijaros que bien está en esa posición. Poco que decir sobre esto. Poco que decir. Simplemente te aconsejo. Rey al 5. Ya las torres de magos mejorándose al 4. Perfecto. Y no te quedan muchas más defensas que mejorar. Los recolector y las minas no las mejores. ¿Vale? Intenta poner todos los trozos de muralla que puedas. Por lo menos 100. Y mejora tu ayun. Lo más rápido posible. ¿Vale? Zeus. Y Rey al 5. No se te olvide. Venga. Pasemos al siguiente. Le toca a ZNSW. YOLO Panamá. A ver. YOLO Panamá. YOLO Panamá. 50 miembros. Vamos a buscar a alguien que tiene solo 4 letras. A ver. A ver. A ver. ZN. Anda. Mira. Está aquí. Él no me lo ha dejado con puntos. Supongo que será este jugador. Y vamos a revisarle. Ayuntamiento. 7. Perfecto. Lo tiene fuera. Lo han arrasado completamente todo. Tiene mortero, mortero. Y aquí también mortero. ¿Vale? Lo. Tiene aquí un controlador aéreo. Después. Los almacenes de oro. Veo que tiene un cañón aquí. A ver. Aquí tienen los almacenes de lisí. Aquí el de lisí lo oscuro. Y aquí el otro. Almacén de oro. No encuentro el almacén de oro. Almacenes de oro. Vale. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde están los almacenes de oro? Almacén de oro. Vale. Tiene esa. Ah, vale. Almacén de oro. Vale. Tienen los almacenes muy, muy comprimidos. Las torres de magos que son estas que tienes aquí. Y a... ¿Dónde está la otra torre de magos? Torre de magos. A ver. A ver. ¿Dónde anda? Esto es un almacén. Esto es otro almacén. Esto es una torre de magos. Y la otra torre de magos. Vale. Parece que no la tienes. Ah, vale. Está aquí fuera. Está aquí fuera la torre de magos. El tema está en que tienes que tener las torres de magos en la posición donde tienes los almacenes de oro, ¿vale? Y después de eso tener el... Bueno, el controlador este lo quitas de aquí y pones aquí un almacén de oro, ¿vale? Bueno, está bien el elixir ahí, pero claro, este mortero lo puedes cambiar por el cañón. Pones el castillo del clan aquí y ya te entraría aquí el otro almacén de oro, ¿vale? Tienes que colocar los almacenes en esta posición. Así exactamente. Después, la torre de magos aquí exactamente. Después, el castillo del clan aquí. El controlador a él lo pone en esta posición y el cañón lo pone aquí, ¿vale? Perfecto. Venga, pasemos ya al último. Al último que le ha tocado a Zombirex Pro Zero. Está en el clan Ochi. Y vamos a poner el código. Bueno, vamos a poner el nombre. Ochi. Bien, solo en clan. Perfecto. Eso que me ahorro de poner el código. A ver, zombie. ¡Zombie! Ahí, ya lo he visto. Aquí. ¡Zombie! ¡Nivel 60! ¡Guapísimo! Es plata 1. El signo del plata. Antes era como más plata, ¿no? No era tan grisáceo, ¿no? Bueno, da igual. Vamos a ver. Anda, es un diseño que yo subí a YouTube. Es un buen diseño. A mí, personalmente, me gusta bastante. Tiene el centro muy, muy protegido. Aquí con el controlador aéreo, las telas por ahí. Y bueno, claneros, viendo que es un diseño mío y no te puedo recomendar mucho, pues te recomiendo subir los almacenes, las torres de magos. Las tienes que poner las dos al cuatro lo más pronto posible. Perdón. Las... Ah, si hay ayuntamiento 8. ¡Ay! Bueno, ya que estamos, lo revisamos. ¿Por qué eres el último? Pero no revisamos ayuntamiento 8. Yo digo, si hay tres magos. ¡Qué raro! Ayuntamiento 8 es la semana que viene. Tú, Zombirex, vas con suerte. Te voy a revisar de suerte. Porque eres el último, si no. Bueno, a ver. Está bien. Realmente está bien. Simplemente sube la base más, ¿vale? Antes de mejorar el ayuntamiento al 9, tírate en el ayuntamiento 8 mínimo cuatro meses. ¿Por qué cuatro meses? Tienes que mejorar el rey al 10. Tienes que mejorar todos los morteros. Tienes que mejorar toda la muralla al 8. Y eso no es fácil ni es rápido. Así que, Zombirex, por favor, dedícale tiempo a tu base y sobre todo a la muralla, ¿vale? Así que, bueno, caloneros, ya hemos terminado. Revisión de Aldea 58 de Ayuntamiento 7. Ya para la siguiente semana sería Ayuntamiento 9. No, hombre. Ayuntamiento 8, ¿vale? Ayuntamiento 8, los cuales en la descripción de este vídeo hay lo que viene siendo el enlace, ¿vale? El enlace que tenéis que rellenar el formulario para apuntaros. Recordad que aparte de rellenar el formulario tenéis que estar suscritos al canal y haberle dado a mi gusta a este vídeo. A revisión de Aldea 58, claro que sí. Así que, bueno, caloneros, Ayuntamiento 8, la próxima semana. Espero que os haya gustado esta revisión. La verdad es que os doy muchísimos consejos súper buenos. Nos vemos y como siempre, ¡a por todas!